Hola que tal, les saluda de nuevo Oscar Sanz, bienvenidos una vez más a Aguje Vinilo el canal que hemos diseñado para rendirle un homenaje al formato de lo análogo que no solamente se escucha, sino que también puede verse hoy con un invitado muy especial, es un DJ que aunque ama la tecnología no ha descartado el formato original que es hacer scratch, hacer tornamecismo con los discos de vinilo, señor Erney más conocido como JHDJ bienvenido a Aguje Vinilo aquí cercanos, compartiendo la buena música en pasta como siempre y hay que darle amor a esto, estamos aquí para compartirlo y hacerlo sentir para todos ustedes aquí traje esta pieza musical para todos y espero que les guste en este se usó pues cortes de samples como las de África Bambata, de James Brown se usó pues Pop of the Balloon, es una frase de un, de, de, típica de unos super raperos que digo yo que influencian a, han influenciado en la historia del rap en todo el mundo que son Eric B. Rackin, está, tiene partes, trabajos de, de Grand Mr. DJ que es uno de los DNCs más reconocidos en el mundo, conocido por, por su gran trabajo, grandes trabajos que han hecho a nivel mundial en la cultura de rap, todo eso es un gran trabajo y todo está recopilado en este tema, recomendado para todos como lo han podido conocer gracias a nuestro amigo invitado de hoy, JHDJ que conoce muy de cerca la cultura del hip hop y el resultado maravilloso de esta pieza musical de Pop of the Balloon la canción se metió en problemas o más que la canción los productores que la hicieron hay dos versiones, está la versión británica y una versión posterior americana que es justamente la que verán ustedes rodar al final de este, de este video y en ella no hay algunos samples que están contenidos en la versión británica todo porque hubo efectos legales y artistas cuando vieron que la canción de Mars tuvo una relevancia grande en la música de baile y en, y en, y en otros, y en otros lugares y incluso en la radio, empezaron a interponer demandas sin más preámbulos, esta canción es Pop of the Balloon con Mars canción que veremos girar y escuchar aquí en Aguje Vinilo porque el formato, el formato análogo no solamente se escucha sino que también puede verse Pop of the Balloon Pop of the Balloon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!